Les informamos que el gobierno de Estados Unidos actualiza hoy su alerta de viaje a México. Nivel 13, su última hora debido a la pandemia de COVID-19. Le tenemos información de última hora. El documento del Departamento de Estado explica que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitieron un aviso de salud por un nivel alto de circulación de SARS-CoV-2 en nuestro país. Advierte el gobierno de los Estados Unidos que los viajeros tienen riesgo en México de contagiarse de varias variantes. Gracias.